Pero si son cosas que me quedo así como muy de que frikiada, de que, o sea, bueno, y así como que me parte el corazón, o sea, como que todavía ni siquiera siento que lo asimilo bien, es como de que, en qué momento, en qué momento, o sea, de verdad, tomamos caminos tan distintos, ¿sabes? Son duelos, porque son pérdidas, todas las pérdidas son duelos, o sea, ya sea que alguien fallece, una relación, una amistad, todos son duelos.